Y ahora hemos esperado para llegar al final del programa para hablar con Conrad. Oye, por cierto, son siete años ya, pero qué rápido pasa todo, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, pues sí, pasa muy rápido, pasa muy rápido. Depende de eso, te pasa a ti a veces que de repente como que hace medio siglo y como de repente que fue ayer. Me pasa esa cosa a veces con los tiempos. Pero siete años y se sigue considerando un certamen, un evento novedoso, porque todavía no hemos roto la barrera. ¿Qué pasa, Conrad? Bueno, yo pienso que es difícil, es difícil en algunos ámbitos. El tema moral, el tema... Parece mentira que de donde venimos todos sea aún tan complicado de contar. Ay, es verdad. Bueno, y con lo bien que se lo pasa a uno. Vamos, con la seta edición del Salón Erótico de Murcia en el Palacio de Ferias y Exposiciones IFEPA, Torre Pacheco, una feria comercial y además con un espacio de observación, de espectáculos y sobre todo, como digo, sigue siendo algo novedoso a pesar de llevar siete años, pero también porque se curran que cada año sea distinto y que la gente que venga se lo pase bien, solo para eso. Y el lugar donde está reflejado todo el mundo del erotismo, del sexo, es un espacio dirigido a personas mayores de edad en este caso, que quieran conocer más este mundo y que quieran pasárselo bien. Sí, porque piensa que nosotros, perdón, lo que nosotros pretendemos siempre es tener un target ya, ¿no? Y hemos conseguido que haya esos matrimonios que llevan bastante tiempo juntos, 12, 14, 15 años, que hay un punto de aburrimiento como todo en la vida, que también en la edad se están entre la franja de los 45, 65 años, hay algunos que han vivido una cultura, otros otra, y sobre todo a las mujeres, que siempre ha costado más el poder hablar de su sensualidad, de su sensualidad, de su erotismo, hablar incluso con las compañeras o con las amigas. Entonces hemos roto eso, hemos hecho un gran equipo de psicólogos, sexólogos, de coaching, de asesores de tupper sex, entonces tenemos como cuatro apartados destinados un poco a la formación, sobre todo yo he intentado que sea gente guapa, gente que llegas y no te pongas como un médico, a ver, ¿qué le digo? O sea, gente muy próxima, gente que sabe que sea muy próxima. Tenemos un equipo muy chulo, tenemos el Instituto Sexológico Murciano por una parte, luego por otra tenemos la de Sex Academy Málaga, luego está la de Corporal Control, y luego tenemos una persona que me hace mucha ilusión, porque es una persona ilustre de Murcia, que es el doctor Juanjo Cervantes, es un doctor y cirujano que tiene un sistema muy bueno nuevo, con el plasma, por tanto, que no es el plasma, tu propio plasma, no hay rechazo, sobre la disfunción eréctil. Yo pienso que, evidentemente, él está contento y ella también, ¿no? Y pongamos, por decirlo de una manera, es una persona muy próxima y también va a hacer una, no es una conferencia, sino va a explicar cómo funciona todo esto. Yo creo que estas cosas nos interesan a todos, por ejemplo, a mí ya, yo tengo 52 años, lo quieras o no quieras, no vas igual cuando tenías 20 y empiezas a comerte la cabeza, a ver qué pasa, cómo puede ser, y te das cuenta que realmente no eres tú, ¿no? Que hay una cantidad de personas de tu entorno, parecidas, que tengan los mismos problemas, hombres y mujeres, y aparte de la cuestión estrictamente, digamos, informativa, también está la cuestión preventiva, que creo que también es importante el hecho de que uno sepa, pues, no tomar remedios paliativos, sino estar pendiente de eso. Porque en esta parte las mujeres sí que vamos adelantadas cuando hablamos de prevención y sí que es verdad que trabajamos mucho más el suelo pélvico, antes y después del embarazo, a lo largo de toda nuestra vida, y sí que tenemos esa prevención, pero en el caso de los hombres parece que se cuentan menos las cosas o que cuesta más, y me gusta, me gusta esta parte, porque también tenéis, oye, es verdad que hay técnicas y hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero claro, tiene que llegar la información, sino, pues, uno lleva una vida y cuando se quiere dar cuenta, pues, a lo mejor la solución es más drástica. No, y porque también las mujeres van al ginecólogo, los hombres no vamos al ginecólogo. Exacto. Es una gran diferencia, ¿no? Yo pienso que el hombre en sí, cuando tiene una edad determinada, es como, bueno, ¿qué te voy a contar yo? ¿Sabes? Como que, no, no da igual, no da igual, ¿no? Todos tenemos problemas, yo he tenido problemas, yo que me dedico a la pornografía, yo que soy actor, por lo tanto, yo los he tenido, los puede tener cualquiera, entonces, yo pienso que es importante también, ¿no?, decir a la gente, no pasa nada, ¿no? Cuenta, oye, ¿qué ha pasado? Igual que puedes tener dolor de cabeza, o ahora, por ejemplo, llevo gafas porque no veo la letra pequeña del móvil, ¿no? Claro. Y eso, ¿qué me hace? Pues, me hace mayor, nada más, no pasa nada, ¿no? Está muy bien. Pues, en este caso, nos dais la oportunidad también de ver espectáculos y show, que en las grandes capitales está muy bien y la gente está acostumbrada a verlo, pero, mira, traernos esto a la región de Murcia es un punto a favor para todos, porque no tendríamos otra oportunidad de no ser por vosotros. Hombre, hay dos partes de shows, ¿no? Están los shows pseudoformativos, es decir, por ejemplo, en porno educativo, quitamos la música y las luces y vemos una pareja haciendo sexo en diferentes... un poco más o menos lo que dirija él, en este caso, un chico lo sexólogo, se llama Fernando Pena, que es la persona que narra lo que está pasando. De esta manera, lo que hacemos en casa o pretendemos hacer, nos dicen la forma más correcta. Eso sería una parte. Y la otra es la espectacular, donde viene, pues yo que soy una Tatiana Delgado a montarte un super show, que la conocéis todos por supervivientes y estas cosas, viene gente espectacular. En porno educativo la gente no es espectacular, la gente es como yo. Iba a decir como tú, pero tú no vales, como yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gente normal, como yo. Entonces, esto aproxima mucho. Y la otra es espectáculo, la gente paga por ver algo extraordinario, un espectáculo, una mujer muy guapo, un hombre muy guapo, un gran de shows. Y tenemos 360, que esto el año pasado no lo teníamos, una con los Oculus Rive que te pones aquí. Ah, qué bueno. Muy chulo, muy chulo y además te sientas en un sitio y además cuando llevas el vehículo, la nave, se mueve, saca humo y es en 7D. Y luego tenemos una nave espacial para 12 personas, superdivertida, con unos cibors dentro. Sí, exacto, de aquellas grandes, como las cibors y es la primera atracción destinada al público adulto. Es decir, estamos hablando desde las personas con problemas o posibles problemas de disfunción eréctil, con el cirujano Juanjo Cervantes y pasamos a la nave espacial con dos cibors y ponemos unas gafas de 3D y nos reímos un rato. Yo pienso que el sexo es todo ese paquete y nosotros procuramos que una persona que realmente paga 17 euros es la mejor inversión de su vida. Es decir, no estamos hablando de decir, bueno, pasas todo el día, vienes el viernes a las 5 de la tarde y te llevas a las 2 de la mañana. ¿En qué cine haces eso? ¿Cuántas películas? Desde luego que sí. Bueno, yo quería comentarte una cosita y es que a lo largo de estos años hemos sido, como cada vez queremos ser más feministas, pero es que esa es una palabra que luego también se vuelve en contra de nosotras. Vamos, el caso es que vamos buscando la igualdad. Y en la época del destape, cuando las vedettes salían con el pecho descubierto, podían aparecer las mujeres de forma espectacular en cualquier promoción o spot de televisión, pues poco a poco hemos ido como de repente nos hemos abierto mucho y de repente nos cerramos porque hay que proteger a la mujer, porque la mujer no suela su cuerpo. Entonces, ahora la imagen que se está dando publicitariamente hablando de la mujer, yo creo que realmente no nos corresponde. Que nos ponen boca abajo para vendernos una compresa, que tenemos pérdidas de orina, y al final digo, las mujeres ya no vamos a gustar a nadie, como sigan así con estas campañas donde pintan la mujer como algo que no es. Yo creo que ni tanto ni tampoco. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Has vivido ese cambio de enseñarlo todo y no pasa nada, de repente tenemos que ocultarlo todo porque si no somos algo raro? Bueno, lo que pasa aquí es que tú y yo pensamos igual, entonces claro, no hay debate. Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Yo pienso que nos hemos posicionado excesivamente. Yo pienso que los hombres y las mujeres tienen una cosa muy buena, que no nos parecemos en muchas cosas, y eso yo creo que es sensacional. Yo pienso que está muy bien ser distinto, lo que pasa que muchas veces sí que es verdad que hay el uso y el abuso. Entonces claro, ahora, por ejemplo, tienes este póster, por ejemplo, pues bueno, tú ves el póster y es un póster asexuado, prácticamente. Pues esta es una persona que tiene formas de mujer, pero podría ser perfectamente, por ejemplo, un trans. Pues sí. O podría ser un robot o podría ser un ciber, ¿no? Que eso es un poco la sensación, la sensación un poquito, que nosotros pensamos que quizás ya hemos tenido como miedo un poco a eso, ¿no? Porque te tachan de algo y nosotros siempre hemos trabajado con muchísimo respeto a la mujer. De hecho, nosotros, como puedes llegar a entender, todas son profesionales, las personas que se dedican a esto. Y sí que es verdad que muchas de ellas se han sentido un poco ofendidas por decir, oye, perdón, yo me dedico a esto porque me da la gana y no tengo por qué pedir permiso al mundo porque me gusta hacer striptease, ¿no? Y eso es un debate que sí que hay una parte que es verdad, que hay que ir con cuidado, pero pienso que también las personas tienen el derecho a elegir, ¿no? Y si una persona decide libremente dedicarse a hacer striptease o hacer películas X, por ejemplo, o hacer vedette como la Tatiana Delgado, yo conozco a la Tatiana hace bastante tiempo, y es una chica que vive por su cuerpo, le hace mucha ilusión y no quiere ser cajera en un supermercado, no le interesa. No le interesa, pues, trabajar, yo qué sé, pues de periodista y hacer reportajes, no le interesa. A ti sí, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues cada una le interesa lo que sea. Es decir, lo tuyo está muy bien y lo suyo está muy mal. Pero a mí, por ejemplo, me encanta dibujar mujeres desnudas embarazadas, desde hace ya muchísimos años, es algo que, porque el cuerpo de la mujer es muy bello y a mí, pues, en ese momento, antes de la maternidad, el cuerpo cambia un poquito y me encanta, y porque es una cosa que tiene que ser, pues nada, lo digo abiertamente, me encanta dibujar el cuerpo, y siempre ha sido arte y siempre ha sido bello, pero es verdad que ahora nos lo pintan o nos lo ponen de una manera que no gusta nada. Los modistas son todos chicos, nos ponen ropas imposibles, zapatos imposibles, no sé, creo que la mujer tiene que romper con todo y hacer lo que le dé la gana, y si quiere llevar un escote, una falda y unos tacones, que viva y ya está. Lo que pasa es que también, claro, estamos hablando del mundo y una cosa es Lorca, otra cosa es Murcia, otra cosa es España y otra cosa es, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Hombre, claro. Entonces, claro, cuando se globaliza mucho, globaliza y equivócate, ¿no? Entonces, es muy complicado globalizar y dar una idea. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor en otros países hay señoras que enseñan un trocito de ellas, y no ves nada más, ¿no? Hablamos de esto y pasamos a mujeres estupendas como tú, que pones, tú eres imposible en muchos países, no se podría salir así, presentando un programa. Eso es lo que yo encuentro mal, parece una manera, ¿no? Pero por otro lado, claro, dicen, claro, la ponen porque es guapa, es tonta directamente. Entonces, claro, resulta que las mujeres guapas tenéis que hacer un sobreesfuerzo para demostrar que, aparte de ser bellas, como si fuera un delito, por decirlo así, yo he tenido la suerte de no ser guapo, entonces, claro, no tengo que demostrar nada. Dampoco es eso. Pero ¿sabes qué pasa, Conrad? Que, por ejemplo, te pones aquí y la gente puede pensar que estás buscando pareja. Sí. Y dices, pero ¿por qué? Si es que es un trabajo. O sea, yo hace más de 20 años que estoy con la misma persona, fíjate. Entonces, hay conceptos que te cuesta romper y dices... Generaliza y equivócate. Es que es muy complicado. Quiero que guste mi trabajo, no mis tiernas. Aquí pasa, aquí un poco... Por ejemplo, ahora las tengo, pues también las enseño. No, 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 es que yo pienso en un momento que la belleza es belleza. Entonces, claro, cuando la gente canaliza la belleza solo por un tema comercial, por ejemplo, nosotros aquí procuramos que la mayoría de las personas... Por ejemplo, yo no pagaría por verme. Por tanto, yo pongo un stripper, se llama Julius, fantástico, que viene de Torino y que está muy bueno. Bueno, pues yo tengo ojos en la cara, yo no monto moto, pero las motos me gustan. Y digo, pues ese señor me gusta mucho y yo lo contrato porque es muy guapo. Yo no lo he contratado ni por su capacidad intelectual, ni lo he contratado. Es decir, yo pienso que cada uno, las modelos que pasan por pasarela, a lo mejor una es médico, podría ser. ¿Por qué no? O arquitecta, ¿por qué no? Pero me refiero que yo pienso que el tema de la belleza es un valor. Muy bien. Y ahora estamos como desvalorizando ese valor, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, a mí pensamos bastante igual. Por tanto, el debate cero, ahí cero. Muy bien. Pues vamos a invitar a todo el mundo a que este fin de semana no tiene otra cosa mejor que hacer que... Sí, porque ahora es un tiempo un poco raro, ahora un poco gris. Por tanto, estamos a cubierto, a una temperatura muy agradable, hay que decirlo. Y podemos pasar todo el día. O sea, que está muy chulo. Y la organización siempre me dicen que es muy buena y que la gente se lo pasa muy bien. Algunos llegan por primera vez sin saber muy bien que se van a encontrar y luego dicen, oye, que cerramos. Que no sale nadie. Sí, o hemos conseguido un ambiente muy bueno. También nosotros nos dirigimos a un target. Yo me acuerdo cuando estuve aquí en las fiestas de Lorca repartiendo flyers. Pues fui a la confitería, que tienes un perfil de público determinado, te vas a una serie de calles. También tenemos que intentar, por ejemplo, la feria también estaba bien para una parte de la feria que me interesa y una parte que no me interesa tanto. Claro. Tienes que intentar hacer un ambiente. Porque si no, si lo haces todo por el dinero, que venga todo el mundo, que venga todo el mundo. Bueno, que venga todo el mundo, pero prefiero que los que vengan se lo pasen muy bien. Muy bien, pues ahí, mirando a cámara, despedimos del programa y invitamos a la gente. Ay, es verdad, con lo importante que es. Vamos, vamos, vamos. Ay, que me encanta. Claro, claro, tenemos una cosa aquí. Yo es que me sabe mal. Ha traído un regalo. Porque estábamos hablando y dice, hombre, la campaña esta tan chula, que se hace blanco y roja, lo digo bien, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. Y digo, claro, fíjate que hace un hombre del pueblo regalando cosas a un niño, va a quedar fatal. Pues no, también tenemos sobrinos. Claro que sí. A mis sobrinos le compraron muchas cosas, muy chulas. Y quería algo que fuera divertido, te lo pongo aquí, a ver, ¿lo puede ver bien? Sí, claro, claro. Y digo, bueno, es un poco futur sex, y por eso lo cogí, que es un poco así. Muy bien. Era muy gracioso, pero si le quito esto, da vueltas. Y da vueltas. Era muy gracioso. Bueno, esta es nuestra mínima mini aportación. Pues mira, ¿sabes lo que estás haciendo con esto? Algo muy bonito. Y como tenemos que normalizar ya todo, ¿por qué Conrad hoy no iba a traer su regalo? Si todo el mundo está colaborando con... Y has hecho algo fantástico que me está diciendo mi realizador, que es un... Sin género, ¿vale? Para todo el mundo. Sí. Cualquiera puede jugar con él. Yo creo que sí. Es un robot. No es una robota, es un robot. Y está muy divertido. Es muy divertido. Muchas gracias. A vosotros. Enhorabuena y espero que sigamos sumando nosotros también siempre testigos de este evento aquí en Comarcal. Yo recuerdo cuando me pasó Marisol el relevo y dice, ¿verdad? Es que te la vas a pasar muy bien. Ha sido muy divertido. Y hemos visto un poquito la evolución de este certamen que tiene que continuar. Y bueno, y desde aquí también dar las gracias a que nosotros podamos participar. Que en muchas ocasiones, antes comentaba fuera un poco de cámara, en muchas ocasiones también es como que somos un sector un poco que no podemos participar de cosas normales, ¿no? Y ahí me ha hecho mucha ilusión poder traer una tontería, porque no deja de ser una tontería. Me ha costado encontrar algo que tuviera algo que ver con un niño y con un futuro serio. A ver qué encontramos por aquí. Porque es verdad que la mayoría de robots matan, pegan tiros. Digo, he encontrado uno que baila. Muy bien. Menos mal, ¿no? Que muchas gracias por poder participar en actos de este estilo, porque también a nosotros nos cunde mucho el hecho de normalizar y que todos tenemos zapatillas de cuadros. Claro que sí, claro que sí. Pues con esto llegamos al final de este programa. Que sean felices el fin de semana. Menuda agenda cultural tiene la ciudad y alrededores. Cuidadito con el tiempo, que si las previsiones son ciertas, pues cuídense sobre todo de coger el coche. Pero si se van antes de que empiece a llover a Torre Pacheco, van a disfrutar de un fin de semana. Único. Y los que se quedan en casa a sintonizar Comarcal Televisión, que vamos a estar en directo mañana y que no se pierdan todos los detalles también a través de nuestras redes sociales y todo lo que nos quieran contar, nosotros abiertos a recibir a todo el mundo. Mañana los premios de la Cámara de Comercio desde el Teatro Guerra de Lorca en directo. Y la próxima semana tendremos mucha más información que compartir, como siempre, con la mejor de las audiencias, la de Comarcal Televisión. Buenas noches.